Si supieras que conversos es como converso y encuentro las palabras que describen con rima lo que mi alma suspira, lo que anhela y respira. Lo dicta tu corazón, se clava en mis huesos, me estremezco con razón. Mis labios pronuncian el verbo, pero sigo sin saber qué hacer con este frío. Solo en tu palabra encuentro el abrigo, pero sigo sin saber qué hacer con este frío. Solo en tu palabra encuentro el abrigo, encuentro el abrigo. No olvides que te espero. Y en la espera no olvido los hoyuelos de tu risa. Tu sexo, mi poesía, son mi norte, luz y guía, la ilusión que creí perdida. Firmó tregua con el reloj, no cuentan los minutos que sin ti no vivo yo. Mis labios pronuncian el verbo, pero sigo sin saber qué hacer con este frío. Solo en tu palabra encuentro el abrigo, pero sigo sin saber qué hacer con este frío. Solo en tu palabra encuentro el abrigo, encuentro el abrigo. Encuentro el abrigo. Gracias por ver el abrigo.